Te tomo de sorpresa pues no lo esperabas Fue un paso que diste en tu mal proceder Y ahora piensas quedarte callada O dejar que los días declaren lo que encierras dentro de ti Lo que pasó contigo ha pasado con otras Solo debes tener confianza y valor Levántate, no te aflijas, no le quites valor a tu vida Que cada tropiezo en la vida te enseña a crecer No digas no, todavía no has visto su cara Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor No le dejes morir, tan tierno y pequeño Que tal vez cuando nazca Seguro se parezca a ti Cada paso en la vida es otra oportunidad Que nos brinda el supremo para poder alcanzar Lo que ayer se nos fue de las manos Que todavía esto no ha terminado Que no importa lo que el mundo diga hay que continuar No digas no, todavía no has visto su cara Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor No le dejes morir, tan tierno y pequeño Que tal vez cuando nazca, seguro se parezca a ti No digas no No digas no No le dejes morir, tan tierno y pequeño Que tal vez cuando nazca, seguro se parezca a ti No digas no 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 No digas no